Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un momento de cosquilleo, ¿no? Para todos. Ante todo, aceptar que es como cierta herida en la autoestima de toda la familia que un hijo se lleve materias, ¿no? Entonces están todos muy preocupados, todos persiguiéndose, todos preguntándose, bueno, ¿aprobará, no aprobará? Entonces, primero y principal, ver cómo está esa familia respecto a ese chico. Si está enojada, si está relajada, si está disponible, ¿por qué? Porque la dinámica familiar va a ayudar o no va a ayudar a que ese chico atraviese esta experiencia. ¿Y cómo ayudamos? ¿Cuáles son los tips que ayudan a que esto sea, bueno, llevado de la mejor manera, ¿no? Primero no tomarlo como algo personal y no enojarse con esto. Entender que ese chico, algo sucedió durante el año, las cosas no pasan de un día para el otro, es un proceso. Entonces uno tiene que ver cómo fue ese año de ese chico para que llegara a fin de año con tanta carga emocional y estudiantil. ¡Gracias!